Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver a tus amigos agregados recientemente en Facebook. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. Una vez aquí en el menú principal tenemos que dirigirnos a la parte inferior hasta encontrar opciones como ayuda y soporte técnico, también configuración y privacidad. Vamos a dar un clic en esta opción. Y ahora tenemos que presionar configuración. Bien, entonces aquí vamos a ver varias categorías como herramientas y recursos, preferencias, público y visibilidad, también pagos y tu actividad. Entonces vamos a presionar registro de actividad. Ahora pues entonces aquí ya te van a aparecer varias categorías. Entonces vamos a buscar por ejemplo agregados recientemente. ¿Listo? O simplemente vas a poner pues palabras claves, ¿no? Mira, entonces aquí dice tus amigos, solicitudes de amistad enviadas y solicitud de amistad recibidas también, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver cuándo fue exactamente que agregamos a tal persona o a su vez pues enviamos una solicitud. Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y también si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video. No olvides regalarnos un me gusta si te sirvió este video.